Era de esperar Era de esperar Mi vestido azul cayó en la alfombra Nos oscureció Y nos amamos a ciegas en las sombras Son cosas de la vida Que una mujer jamás olvida Él y yo Nos lanzamos juntos al amor En su cuerpo despertó mi piel Sin darme cuenta Ven a más Él y yo Casi un hombre, casi una mujer Casi amante sin saber por qué Él me descubrió Incendió mi cuerpo Intó mi alma Hoy le recordé Y sentí un ataque de nostalgia Son cosas de la vida Que una mujer jamás olvida Él y yo Nos lanzamos juntos al amor En su cuerpo despertó mi piel Sin darme cuenta Ven a ser Él y yo Casi un hombre, casi una mujer Casi amante sin saber por qué Nunca entenderé Nunca entenderé Que el amor se escape Aunque luches por salvarle Él y yo Nos lanzamos juntos al amor En su cuerpo despertó En su cuerpo despertó mi piel Sin darme cuenta Ven a más Él y yo Casi un hombre, casi una mujer Casi amante sin saber por qué Él y yo Nos lanzamos juntos al amor Y en su cuerpo despertó Y en su cuerpo despertó mi piel Sin darme cuenta Ven a más Él y yo Casi un hombre, casi una mujer Casi amante sin saber por qué Él y yo Nos lanzamos juntos al amor